Cuentos para la conciencia, colaboración. Un agricultor cuyo maíz siempre había obtenido el primer premio en la feria del estado, tenía la costumbre de compartir siempre sus mejores semillas de maíz con todos los demás agricultores de la región. Cuando le preguntaron por qué lo hacía, dijo, en realidad lo hago por negocio. El viento tiene la virtud de trasladar el polen de unos campos a otros. Por eso, si mis vecinos cultivan un maíz de clase inferior, la polinización rebajaría la calidad de mi propio maíz. Esta es la razón por la cual me interesa que solo se planten las semillas del mejor maíz.